Desde el año 1998 venimos trabajando por los derechos del niño, por una infancia sana y protegida, enseñando la correcta sexualidad y la prevención del abuso sexual infantil, luchando por entrar en las escuelas para que los niños puedan decir no me toques, no al abuso sexual. Mi sexualidad es valiosa y honrosa. Nuestra sexualidad es buena. Queremos una educación sexual en valores. Queremos una educación sexual en valores. Los niños tienen derecho a ser felices. Que su única preocupación sea el de jugar, de hacerse amigos, de tener una casa, un papá, una mamá y poder ser felices. Y que nuestra preocupación como adultos sea respetar su inocencia. Mi mamá es una mujer. Mi papá es varón. Mi mamá es una mujer. Mi papá es un varón. Mi papá es un hombre, no es una mujer. Mi mamá es una mujer. Y mi papá es un varón. Mi papá es un hombre, no una mujer Mi mamá es una mujer No aceptemos que nuestra sociedad quiera violar los derechos de los niños a través de la mal llamada ampliación de derechos que sostiene que los niños tienen derechos sexuales además que pueden elegir sobre su sexualidad a temprana edad No aceptemos tal aberración Sexualidad sin límites igual abuso de niñas Sexualidad sin límites igual abuso de niñas Lo privado no es público Mis partes privadas son privadas Nada ni nadie me puede tocar Los niños necesitan ser amados, aceptados, cuidados por sus seres queridos Los niños necesitan de una mamá y de un papá para poder crecer sanos y protegidos Soy niña porque nací niña 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 Soy un niño porque nací niño Soy niña porque nací niño Soy niña porque tengo abuelo Soy niña porque tengo pene El sexo que tengo está escrito en cada parte de mis células La ideología de género violenta a los niños Viola su inocencia, arruina su inocencia Dicen que no se nace varón o mujer, que eso es subjetivo Y les enseña que ellos se pueden cambiar de sexo Sin enseñar que la hormonalización de los niños Le traerá cáncer, depresión, esterilidad y también intentos de suicidio Digamos no a la ideología de género La ideología de género arruina la inocencia de las niñas El fin de la ideología de género es dañar a los niños La ideología de género arruina la inocencia de los niños El fin de la ideología de género es dañar a las niñas El fin de la ideología de género es dañar a las niñas Venimos haciendo esto desde hace más de 20 años Y seguiremos luchando por una infancia sana, protegida y libre de perversiones Que algunos adultos, escondiéndose bajo la fachada de ideologías perversas A través de decir que son verdades, son mentiras totalitarias No lo vamos a permitir No hay ninguna nena que tenga pene No existen niñas con pene No existen niños con vulva No existen niñas con pene No existen niñas con vulva Los hombres no pueden tener bebés No arruinen mi inocencia No arruinen mi inocencia Soy niña todavía No arruinen mi inocencia Soy niña todavía No hay niña niña No es igual que sea No es igual que sea